Yeah, Ariplay Diamantes Familia 4x Productions Ey, Benji Zhang en el beat I love you Benji Hoy estoy muy feliz porque estás aquí Porque tú eres feliz, porque el mundo no es gris Y te dije a ti que lograría ser mucho money No te creías a mentir así Mira mi niña, tu alma suspira, pura alegría Dile a la vida que va a ser larga, su despedida El mundo enreina, naciones caídas, la unión es la libertad De esta línea de errores y de malos días Por eso estoy contento porque a pesar de eso Seguimos luchando por nuestros sueños buenos Solamente algunos porque otros siguen encerrados En las rejas de lo malo como prisioneros Somos los humanos los que hacemos eso Ningún animal en la selva está preso Pero es presa de los que comen carne y hueso Yo les dije que mis rimas tienen mucho peso Por hacerlas con el alma y los sesos Hoy estoy muy feliz porque estás aquí Porque tú eres feliz, porque el mundo no es gris Y te dije a ti que lograría ser mucho money No te creía esa mentira así que El barrio me escucha lo sabe Ari play el comandante Yo era rapero desde antes de que fuera moda Pero ahora disfruto mucho como todo mejora Y es que aprovecho los hechos Compañeros, lero, lero, cantinero Otra botella de vino que sigo contento Lento el recorrido pero bien hecho Quiero que mi fan Por ellos dejo el barro y por ellos vuelvo Llevan varios años de este vuelo y no aterrizo Porque está larga la ida pero corto el regreso Pero está corto el regreso Seriplay, seriplay Llaman tus familias, estamos de vuelta Con la misma actitud de siempre Hoy estoy muy feliz porque estás aquí Porque tú eres feliz, porque el mundo no es gris Y te dije a ti que lograría hacer mucho money No te creí esa mentira así que Ya, no te creí, no te creí Hoy estoy muy feliz Ya, 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 ya Ari, Ari play Ya, ya, ya Diamante, diamante es familia Diamante, diamante es familia Ya, ya, es, Ari, eh, ya Dime, dímelo Dime, dímelo Dime, dímelo Ya, ya, na, na Yo creí que me da nada Jeje Ya, 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 ya Dime, dímelo Jeje